Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonilla en G2 Espacio de Face Express El día de hoy vengo para contarte como el señor Jorge Ortiz en medios internacionales otra vez pasó de una vergüenza al tener que asegurar que dentro de los gobiernos pasados el señor Lenín Moreno y Lazo prácticamente fueron ellos iluminados y no tienen ninguna responsabilidad con la franqueza que esto les caracteriza pero sabiendo que está lleno de mentira en todo lo que está pasando en el país y que toda la culpa solamente es de Correa pensé que más allá de 6 años y ya para 7 que no gobierna y esto es lo que hará más en este video, déjanos tu like, compártelo este contenido, suscríbete a YouTube y pasemos a escuchar la nota El expresidente Correa es un hombre extremadamente inteligente, políticamente muy sagaz, muy hábil con las palabras un hombre muy carismático pero entre sus muchas, muchas virtudes no está precisamente el ser un amante de la verdad él tiene una enorme habilidad, él es muy ingenioso para adoptar su relato, el relato a sus conveniencias porque mire, mire Gustavo, en el Ecuador hay tres hechos que fueron de alguna manera los que desencadenaron esta violencia creciente en el país que ha estallado estos días en primer lugar la salida de la base de Manta, los Estados Unidos tenían una base militar en el puerto ecuatoriano de Manta que servía exclusivamente y a eso se dedicaba al control del tráfico aéreo, del narcotráfico y eso blindó al Ecuador durante 10 años el presidente Rafael Correa la sacó en 2007 a las pocas semanas de haber empezado su mandato después declaró al Ecuador un país de fronteras abiertas lo cual hizo que en medio de mucha gente buena y trabajadora, que han aportado mucho al país vinieron también criminales, delincuentes, gente vinculada a los carteles y en tercer lugar decidió el expresidente Correa legalizar a una serie de bandas juveniles por ejemplo los Latin Kings con quienes pactó además políticamente lo cual hizo que estas bandas juveniles se transformaran en los brazos armados de los carteles de narcotráfico, especialmente los mexicanos, Jadis con Nueva Generación, Sinaloa que aprovechando fronteras abiertas entraron al país el presidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia pues tiene un relato distinto que bueno, es el que se adapta a sus necesidades y a sus ambiciones políticas si usted tuviese que atribuir responsabilidades a la crisis que hoy afecta al país la crisis de seguridad ¿cuánta responsabilidad tendría Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso en esta crisis que hoy nos enfrentamos? y cuando digo los nombres me refiero a las acciones, a las decisiones que tomaron durante esas presidencias todos ellos evidentemente tienen alguna parte de responsabilidad por acción o por omisión pero sin duda la primera responsabilidad, la primera culpa la tiene el gobierno de Rafael Correa por esos tres hechos que yo mencioné el desmantelamiento de la base, las fronteras abiertas y la legalización de las bandas juveniles el presidente Moreno y el presidente Lasso más bien pecaron por omisión, por falta de decisión pero no tuvieron el grado de responsabilidad enorme que tiene Rafael Correa y que se expresa hoy en cada vínculo que se ve que son cada día más notorios, más evidentes, más inocultables entre él y algunas, entre su gente entre el narcotráfico y el narcotráfico comparten abogados, comparten jueces comparten declaraciones, comparten intenciones perdónenme que diga lo siguiente pero ya solamente falta que el señor Jorge Ortiz mande una carta al papa para que los pontifique a los señores Lenín Moreno y Alaso pues no, digo dado que él dice que toda la responsabilidad que la base demanda al señor que tanto habla de la base demanda ¿por qué no habla que Lenín Moreno ratificó una base en lo que es la Galápagos, Estados Unidos y aún así la delincuencia sigue imparable? ah, creo que se le olvidó o no le conviene mencionarlo tanto que se habla y se dice pero sin embargo, sabemos que gracias a esta prensa rastrera es que estamos como estamos y lastimosamente las mentiras no pasarán déjanos tu like, comparte este video suscríbete a YouTube siguen las redes y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima y Gracias por ver el video.